Abre mis costillas y vuelve a asomarte adentro Con un poco de libertad en mi, que es lo mejor Yo no creo que ni risa como salen con algún sabor Pero me voy a asomarte a mi, que es lo mejor Abre mis costillas y vuelve a asomarte Umex, 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 umex Lo siguiente no creo que esto sea una buena idea Un misa, un misa, un misa, yo se abrigo y me dijo ¡Aaah! He sintió culpación de mi mujer, un brazado y Se pide, me cogió mi mano Lo siento, lo siento, creo que te puse una niña ¡Aaah! Perdóname, perdóname, me duele a la venta Leí, lo siento, amigo, me lo hizo ir a ti Y me amanece al patente, yo siento Incluyendo, también estoy enamorada Te odio de lo que es mi chico Lo siento, pero creo que no es una niña y te va Tengo misión de seguro, te pude conmigar, me diga Mi mujer, hijo, te pude ser muy feliz Leí, lo siento, el dejarme, ese es mi fin Lo siento, lo siento, creo que te puse una niña Y muchas personas que les amaban con mi chico Dijeron, que ni sabían que yo cumpliría aquí Y lo querían comer y el resto de mi mano se apropiarlo Y eso es lo que dije ¡Aaah! Lo siento, lo siento, creo que no es una niña y me mataba Perdóname, perdóname, me duele a la venta Lo siento, mi estado, mi corazón, mi amor, tenga mi corazón Lo siento, aunque no me va a tener Perdóname, perdóname, me duele a la venta Lo siento, no me duele, no me da mientras subo en las mismas No lo sé, me pedí, a los menos No me doy, no es posible más de otra parte que no sé ¿Alguien coló? Gracias por ver el video.